Y cuando los apóstoles salieron, con la espalda echándole fuego, iban gozosos, gillándose a carcajada. ¡A Samalia Zoha! Con gozo recordad que gozo no es altar de alegría. Gozo es la quietud interna de saber que todo está en las manos de Dios y que Él gobierna todo. Estoy tranquilo. Tengo gozo en Dios. Todos esos demonios que están en ese cuerpo dirigidos por un solo espíritu llamado Changó. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Está libre. Así que si queremos la libertad, la tenemos que encontrar en las Escrituras y Cristo es quien nos muestra el camino de la libertad. Ahora, Cristo no se casa con nadie. Es la justicia. En su dimensión absoluta. Por lo tanto, no nos tenemos que creer nada de lo que nos cuente el mundo en el que vivimos, porque generalmente es mentira. El espíritu que te atormentaba se llamaba Changó y se fue. Salió huyendo. Los centros educativos pregonan la mentira. Los centros religiosos, cuanto más poderosos son, pregonan la mentira. Está en el papel de cada uno buscar la verdad que se encuentra en las Escrituras y discernir el mundo que le rodea de acuerdo a los parámetros de la Escritura. Órganos nuevos, tímpanos nuevos, huesos nuevos, carne nueva, dedos crecen, senos nuevos, crea, ahora se están creando, crecen riñones, crea riñones, declaro riñones, declaro válvulas, declaro amígdalas nuevas. Todo sufrimiento que viene a la vida del creyente, ya sea que se trate de una enfermedad, de un accidente, de un maltrato que reciba de su prójimo, o de una providencia oscura, o de padecer persecución por causa de Cristo, todos tienen esto en común. Amenazan nuestra fe en la bondad de Dios y nos presentan esa tentación para que dejemos el camino de la obediencia. ¿Cómo voy a obedecer a Dios con todo lo que me está pasando? ¿Cómo voy a ser constante en la oración, constante en la meditación de su palabra, constante en los medios de gracia? Pero si no me está atendiendo, no está haciendo aquello que yo quiero que haga. Otra vez pensamos en el genio de Aladino y no en el Dios de las Escrituras. Todo tumor, cáncer, fibroma, prolapso en el nombre de Jesús. ¡Sal! ¡Sal! Los nógros desaparecen en el nombre de Jesús ahora. Ahí está Dios, ahí está Dios tocando las várices. Las úlceras se secan ahora. Señor, los pies planos. Dios mío, toca. Toca toda chaga en la boca, en la lengua ahora. ¡Padre, toda herida! El dolor y el sufrimiento son experiencias comunes a todos los seres humanos. Pero además, en el caso del creyente, tiene un propósito. Dice el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. Cuando un creyente sufre por cualquier causa, en ese momento se está librando una batalla espiritual extraordinaria. Porque se está probando su fe en la bondad y en el poder de Dios. Es lo que está ocurriendo. Por eso nos encontramos algunos hermanos y hermanas que están en medio de una aflicción, de una adversidad, una providencia oscura o lo que sea, que se ponen a orar para que aquello pase continuamente. Y como no pasa rápidamente, como no pasa al momento, pues entonces dudan de Dios, dudan de su buena voluntad, dudan de si son creyentes, dudan, dudan, dudan. Pero es que la adversidad es para fortalecernos esa fe. Para probarla y fortalecerla. Y eso no lo podemos olvidar. Hay una batalla espiritual que se está librando en medio de la aflicción.